Ey, es la D y la K, es el Diane Coss, Clavony 2016 Cada que camino, mirando las estrellas, yo miro tu figura entre todas ellas Escultora angelica, la mujer más bella, yo la amo tanto, moriría por ella Ella es mi princesa en la actualidad, me perdería contigo como el sol y el mar Contigo solo aprendo lo que es amar, te sigo al infinito y hasta más allá Alcanzaría la gloria con tocar tus manos, gracias a la vida por darme regalo Es tu corazón mi sueño anhelado, te quiero enamorar a través de los años Con un beso tuyo yo subo hasta las nubes, y todo lo oscuro tu corazón lo cubre Solamente yo, no hay príncipes azules, pero este lo quito, todo te lo cumple Aquí en mi corazón, solo hay espacio para ti mi amor Mi mundo a color, tú eres el centro de mi inspiración Y si tú no estás, me extraño todo el día, no puedo más Te prometo estar, por siempre a tu lado, reina Quiero que en mis sueños solo tú aparezcas, un millón de besos con sabor a fresa No hay mujer bonita en la faz de la tierra, mi corazón me dice solamente es ella Mi lluvia de estrellas cuando tú apareces, te provocaré cosquillitas en tus vientres Yo he emocionado con tan solo verte, dime al oído cuánto tú me quieres Esta melodía habla de los dos, se rompe el silencio con tu hermosa voz Pondremos nuestros nombres en un corazón, dedicado para ti lo que hay en el renglón Mi inspiración contigo siempre flota, una belleza desde lejos se te nota No tengo planeado dejar de sola, tú eres pensamientos a todas horas En mi corazón, solo hay espacio para ti mi amor Mi mundo a color, tú eres el centro de mi inspiración Y si tú no estás, te extraño todo el día, no puedo más Te prometo estar, por siempre a tu lado, reina Aquí en mi corazón, solo hay espacio para ti mi amor Mi mundo a color, tú eres el centro de mi inspiración ¡Gracias! 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 ¡Gracias!